Me subió la tinta, quiero beber y probarme cosas distintas Con la vereta asomándose en la camisa Lo oscuro de adentro ya nada me lo quita Dime que vas a hacer ahorita, tic tac El reloj en mi mente solo hace tic tac El tiempo se acaba y hay que acabarlo ahorita Todo endiablado, la carretera me grita Se ve agitado, tal vez sea por la bebida Hoy quiero brindar por nosotros Por esto en que nos convertimos Los reyes de la maldita costa oeste Ando rolando Solo se quedan mirando Esta droga está apestando Por donde quiera que ando Loco estoy rifando Ando rolando Solo se quedan mirando Esta droga está apestando Por donde quiera que ando Loco estoy rifando Mírame montando la puesta del sol Bajo las gafas oscuras cargo toda la inspiración Le estoy pasando el humo uno a uno por respiración Me prende que pretende comprenderme mi complicación Soy dinamita explotándote Me están temiendo y a regresé Cómo me siento exactamente Me siento espectacularmente Siempre mirando al cielo pa' mantenerme elevado Tengo mis nueve vidas Soy más felino que el gato Abuso todas ellas Todo me importa un carajo Cada que me caí reí Porque caí parado Alta velocidad en la calle Prendiendo el fraco Arriba del vehículo Con música y relajo Dicen que me junto con los personajes Más malos del vecindario Estoy de regreso Por eso el polvo era afuera Que estoy levantando Yeah, yeah Más malos del vecindario Amén